También tenemos la palabra del gobernador del Chaco, Juan Carlos Basilev Ivanov, que obviamente habló de lo positivo de la concreción de este segundo puente en cuanto también al desarrollo turístico económico de la región. Hay que prenderle vela, yo le decía, vamos a prenderle vela a Santa Cristina, que esto se haga, porque acá hay representantes de Vialidad Nacional y yo la otra vez tuve una experiencia, le quiero decir esto, tuve una experiencia desde que iniciamos el gobierno con Capitanich en el 2007 en el Chaco, hicimos muchísimas obras, pero tenemos obras emblemáticas como tenemos el puente del Chaco Corriente, lo que vivimos allá cerca del límite de Salta, Bolivia, luchamos mucho por la ruta de la impenetrable. Recuerdo cuando se estaba por aprobar el proyecto a nivel nacional, el proyecto nacional, yo tuve un diálogo con la Presidenta la noche anterior, ya eran las 11 de la noche y le había pedido que se incorpore al presupuesto la ruta Juana Zurduy que nos une a Salta, una ruta muy importante. A veces uno opta por el pesimismo, pero me parece que la intención del pueblo chaqueño y del pueblo correntino, donde yo no me siento identificado dentro de una provincia como parte excluyente de otra provincia. Yo hoy comentaba con el Gobernador que cuando vengo a Corriente veo más chaqueños que correntinos, en Paso de la Patria, en las playas correntinas, o sea, somos una región integrada y evidentemente esta obra tan reclamada para nosotros, que es el puente ferrovial, el segundo puente ferrovial, que por supuesto nosotros lo que estamos firmando acá es un convenio entre las dos provincias de la intención de las dos provincias de que el puente se construya al sur, a los 8 kilómetros del puente actual. Es una obra realmente trascendente, una obra muy importante, yo creo que va a tener las mismas características en forma económica por el costo, por la magnitud y por lo que significa lo que nosotros tenemos hoy el acueducto, el segundo acueducto del Chaco, una obra de mucha trascendencia económica, pero también importancia en cuanto a los beneficios que trae a la comunidad, a la producción. Este puente que por supuesto nos va a unir más entre correntinos y chaqueños y no solamente entre las dos provincias, todo lo que va a significar el comercio, todo lo que va a significar la integración regional.